Arriba la música César 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 Oiga Para llevar a la vecina Porque el vecino Se acerca Ay, ay, ay Voy para mi corazón De pinto De la pazona Rojita roja 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 Sigo, sigo, sigo bailando Esto es, el jugador y su música Con Ricardo Sumpansi Raúl Sumpansi Raúl Sumpansi Raúl Sumpansi Raúl Sumpansi Raúl Sumpansi Raúl Sumpansi